Denuncia de represalias del empleador, como defenderse. Informar sobre las represalias del empleador es importante para proteger los derechos de los trabajadores, pero puede ser intimidante para cualquiera. Puede tomar muchas formas, como descenso de categoría, acoso o despido, y a menudo ocurre en respuesta a la actividad protegida de un empleado, como denuncias de discriminación o denuncias. Como tal, conocer sus derechos y protecciones bajo la ley es vital, al igual que tener un plan para abordar posibles represalias. Si usted o alguien que conoce está experimentando algún tipo de represalia en el lugar de trabajo, consulte con abogados con experiencia en derecho laboral en California. Labor Law Advocates tiene abogados galardonados en derecho laboral. Llámenos al 424-688-3632 para una consulta gratuita. Trabaje con nosotros y aumente sus posibilidades de un resultado exitoso y obtenga la compensación y la justicia que se merece.